Edson Rosales Huerta Yo empecé a tener contacto con el arte pues desde que era muy pequeño. Mi mamá era la persona que me acercaba más a este mundo y me compraba blogs de dibujo. Yo empezaba a calcar o a dibujar en cuentos de Disney. Los personajes los empezaba a dibujar, era de que quería que quedaran exactamente iguales, no quería errores y demás cosas así. Ya luego empecé pues yo a hacer cosas más como desde pues mi perspectiva. Siempre desde pequeño me han encantado las cosas que sean como de terror, las figuras fantasmagóricas. Todo lo que no sea como de este mundo, que sea como sobrenatural o paranormal, siempre me ha gustado muchísimo. Y eso era lo primero que yo hacía pues en mis dibujos. Era siempre hacer estas figuras que fueran probablemente de mucho horror, que sean probablemente para las personas que den miedo y eso era lo que me encantaba a mí como transmitir desde muy pequeño. Para empezar todo fue nato, o sea, todo fue desde que yo tenía esa necesidad de expresarme. O sea, de verdad era como tener ese hobby o tener esa iniciativa de empezar a dibujar. Y no solamente era como en esa parte del dibujo, sino que también me gustaba mucho modelar con plastilina. O sea, era de que me compraba mis barras de plastilina saliendo de la primaria y era hacer figuras de videojuegos de Facebook, uno que se llamaba Social Empires. Ese era el que más como me encantaba pues modelar esos dragones, elfos, guerreros, todo eso. Y ya luego era pues ya como figuras que yo a mí me gustaba como hacer de que árboles, monstruos, con un ojo, tres ojos. Eso era lo que a mí me encantaba hacer también con la plastilina. Y pues como tal en la primaria nunca o en la secundaria tomé como clases o talleres. Simplemente era como pues de lo que yo sabía, del talento que yo tenía desde ese entonces. Entonces ya luego avanzando tuve la oportunidad de tomar un taller en tercero de secundaria que era sobre dibujo y obviamente pues no era como algo muy favorito para mí porque era como muy cerrada las ideas de hacer cuadrados, de tomar perspectivas, todo eso. Pero bueno, ya obviamente sí tuve mucho aprendizaje con eso. Creo que fue lo más cercano a tener algo como profesional y pues eso es como lo más cercano. Bueno, como tal fue algo muy complicado. O sea, creo que hay mucho antecedente de que el arte no es algo bueno para estudiar, no es algo bueno para tomarlo como una carrera, como para tomarlo como una profesión. Porque todo mundo no es ajeno a esto, sino que lo hemos escuchado constantemente de que el arte pues no deja un buen trabajo y un sinfín de cosas. Entonces para mí sí fue muy complicado, obviamente pues sí es como tu futuro, ¿no? Y te da muchísimo temor el qué va a pasar, cómo te vas a sustentar y todo eso. Y tuve una mala racha donde me metí a la carrera de derecho que fue un total error. Pero obviamente luego yo me di cuenta de lo que yo quería, lo que realmente mi persona, mi corazón estimaba, lo que quería para mí. Entonces fue pues eso, ¿no? Las artes plásticas o el arte como tal en general. Y tuve igual una iniciativa propia en hacer un emprendimiento donde yo intervenía la ropa con pintura textil o igual de que hacía parches, cualquier cosa que hiciera flote como mi creatividad. Entonces en esta iniciativa, este emprendimiento que tuve, pues pude también tenerle esa pasión a lo que yo quería hacer. Yo de verdad era de que hacía un dibujito y era pasarlo una sudadera, pasarlo una playera o así de poco a poco. Y todo eso como que me fue a mí motivando en verdad como tomar esto en serio y tomarlo como, pues sí, que es mi futuro. De verdad el arte pues es mi futuro. Entonces ya tomando como el emprendimiento y después de la mala racha, pues fue cuando decidí de verdad tomar de carrera las artes plásticas. Obviamente fue muy complicado en la parte de mi familia, porque pues igual está ese temor y todo esto que nosotros escuchamos de las artes. Y fue como, pues bueno, tengo que hacerlo, tengo que tomar la iniciativa, tengo que tener las agallas, el coraje. De verdad tomar eso como lo más importante que hay en mi vida. Y bueno, ya obviamente tuve una muy buena respuesta. Tuve una respuesta muy positiva de parte de mis papás. Pues me apoyaron y esa fue como la decisión más importante que he tomado en mi vida. El de verdad tomar las artes plásticas para mi futuro. Bueno, para empezar, obviamente yo me quedaba con lo poco que sabía, con la poca técnica que tenía, los pocos conceptos que tenía. Porque como tal nunca había tomado talleres o algo así, o no me había acercado como de tutoriales de redes sociales o así. Era simplemente con lo que yo sabía. Y pues obviamente no era así de que wow, así da Vinci. No, obviamente me faltaba muchísimo. O sea, mis pinturas no tenían de que la profundidad, no tenían sombras. Los dibujos eran como muy sencillitos de que de un segundo plano y así. Obviamente cuando yo empecé en la universidad fue como wow. O sea, de verdad los maestros te comparten lo que saben. Y eso es algo pues de agradecer todo lo que he estado como evolucionando. El proceso que he tenido durante estos años pues han sido también gracias a la universidad. Las técnicas que nos han ofrecido, de que podemos pintar con lo que sea, con el papel más barato, con un papel craft o con el papel más caro. Se puede hacer arte y eso es algo que también pues tú lo usas cotidianamente. Y o sea, desde técnicas que a mí se me hacían como complicadas o que de verdad ni quería tocar como el acuarela. O no sé, la tinta china, cosas así. Era como de wow, o sea, de verdad no quiero tocarlo. Pero tienes, pues tienes que hacerlo y obviamente todo eso a ti te aporta muchísimo. Entonces ahorita es como de, pues ya tengo más técnicas añadidas a mi persona. Ya sé cómo manejar tal cosa, sé cómo manejar el lápiz, todo eso. El grafito y pues con la pintura igual. O sea, yo tampoco tenía, el único acercamiento que tenía con la pintura pues era el acrílico. Y ahorita ya me aventé igual con el óleo, que también es súper desastroso, pero igual los resultados son muy satisfactorios y me encanta también esa técnica. Es espectacular el adentrarte en la universidad, en el conocimiento de los maestros y no solamente de ellos, sino también pues de tus amigos, de tus compañeros. Es algo de verdad muy fructífero para cada artista que hay pues en todo el colectivo de la universidad. Bueno, creo que también he estado como hallando poco a poco lo que yo quiero mostrarle al mundo, lo que yo le quiero mostrar a las personas. Y pues lo que más me apasiona, lo que más me gusta es la pintura. Obviamente falta muchísimo, pero el acrílico y el óleo son como mis técnicas favoritas. Bueno, una de mis anécdotas más importantes dentro de la universidad ha sido el crear una apropiación de una pintura, que fue igual un proyecto final de introducción a las artes plásticas. Y obviamente pues te da mucho temor el mostrar como lo que tú traes, lo que tú tienes, la propuesta que tú ofreces a las personas, al mundo. Y obviamente tener esta respuesta tan positiva, tan buena de parte de tus compañeros, tanto como del maestro, es como de verdad un abrazo a tu corazón, a lo que tanto has pasado. Y el saber que les gusta lo que haces, tu técnica, las pinturas, el concepto y todo eso es de verdad muy, muy bonito. Creo que es como esa parte de que de verdad lo estás haciendo bien, que continúes. Y fueron unas de las palabras de mi maestro que yo pues siguiera continuando con este concepto, con esta idea, que me vaya encaminando en todo eso para que pues vea más frutos en mi camino. Y eso es de verdad hermoso. Y creo que una de las anécdotas más como, pues no feas, pero sí como pues que duelen probablemente fue cuando pues me rechazan como una pintura, porque probablemente es muy, no sé, probablemente sea no lo que esperan las personas, probablemente la técnica le falta o muchas cosas. Yo creo que el rechazo de una de tus obras o de cualquier dibujo, de cualquier cosa artística que tú hagas es como, pues sí que duele, ¿no? Pero pues al final de cuentas, todas las personas pues tienen su propio criterio y les puede gustar tanto tu obra como no. Y eso es como pues con lo que me quedo. Bueno, yo creo que con mi obra apenas voy como encaminando todo lo que yo quiero mostrar. Obviamente, de verdad, la universidad a mí me ha ayudado muchísimo a encontrar como esos errores, esos aciertos. Y obviamente es como de, ok, voy a descartar esto, voy a utilizar esto, esto lo quiero para mi futuro, esto lo quiero como aumentar más. Y creo que voy como encaminándome poco a poco en lo que yo quiero mostrar. Obviamente, como dije desde un principio, creo que mi arte es como, como el horror. O sea, de verdad, es como mostrar esta parte cruda, esta parte paranormal, esta parte que muy pocos ven en el arte, pero que de verdad incomoda, que de verdad espanta. Y eso es lo que yo quiero como con mi obra. Quiero que las personas se sientan como, que sientan algo. Ya sea algo como agradable o algo como de, de verdad no lo quiero ver, pero eso, con eso yo ya estoy de verdad satisfecho. De que las personas sientan algo al ver un dibujo, una pintura, una escultura, un grabado, lo que sea. Es con eso lo, con lo que me quedo. Sí, claro, o sea, creo que mi personalidad, mi persona está reflejada en lo que, en lo que yo plasmo en mis obras. Yo quiero expresar continuamente eso. Quiero como, como pintar cosas hermosas o cosas positivas, que obviamente pues sí tienen lo suyo, pero yo también quiero mostrar esa tristeza, ese dolor, eso por lo que yo he pasado, no sé, el rechazo, el sufrimiento, los malos momentos, no sé, todo eso es lo que yo quiero plasmar. Y obviamente es muy poco común que nosotros en el arte, pues veamos como cosas así, pues grotescas, o que sean horrorosas, que sean de miedo. Y quiero como innovar, quiero realmente crear algo nuevo para el arte y pues para las personas también. Bueno, es algo muy bonito, es algo de verdad maravilloso. O sea, el hecho de hacer un concepto, de hacer un boceto, de hacer un dibujo sencillo así, que sea al azar y que llegue un proceso creativo de qué color, de qué material, en qué lienzo, en qué soporte y ver poco a poco el proceso, el crecimiento de esa obra es de verdad maravilloso. Y obviamente tener finalizado esa obra, esa pintura o lo que sea que sea creado por mí es de verdad fantástico. O sea, es una satisfacción enorme para mi corazón. O sea, creo que es una felicidad pura para mí el poder encontrar eso. O sea, ver con mis propios ojos lo que he hecho, con mis propias manos, con mi mente, es de verdad como asombroso. O sea, y más cuando las personas se acercan a ti y dicen, guau, o sea, yo cuando empecé a ver tu obra era como algo bien feo, algo que todavía no estaba terminado. Y ahora que ya lo vi finalizado es de verdad maravilloso. Entonces eso es algo muy, muy bonito, es una bendición. O sea, el saber que tú creas que eres una persona creativa, que en ti está el poder expresarte con pintura, con un pedacito de carboncillo, con tela, con lo que sea, es de verdad un sentimiento muy hermoso. Creo que sí he tenido estas personas o estas influencias en mí que pues me han como ayudado a explorar como mi arte, a tener esa iniciativa, esa emoción para seguir creando. Creo que la principal persona y artista es Remedios Varo. O sea, es de verdad una artista que me ha influenciado mucho en mi arte. Otra persona sería James Ensor, que es un artista francés, si no me equivoco. Y también todo lo que hace me ha motivado a seguir creciendo, a seguir creando pues un mundo, un mundo para mí y para los demás. Sí, hay una obra de James Ensor que se llama El Gran Juez, que esa obra es de verdad espectacular. Hay como muchísimas personas, una composición muy grande de personas dentro de la obra. Hay payasitos, hay personas enmascaradas y eso es lo que a mí me motiva. O sea, lo que más me gusta son como estas figuras humanoides, estas figuras que dan como incertidumbre, que dan espanto, como había dicho anteriormente. Y esta obra de James Ensor es de verdad mi favorita. De hecho, de esta obra hice mi apropiación, que está detrás de mí. Y es de verdad como uno de mis grandes inspiraciones en mi arte. Sí, bueno, mi pintura, hay como varios personajes. La verdad, a mí me encanta crear estos personajes que sean de cierta forma como humanoides, que den como probablemente ternura para algunos, probablemente para otros como terror. Y esto lo sé porque muchas personas se me han acercado, me han dicho, oye, qué bonita está, pero también me da mucho miedo, me da temor. Y bueno, o sea, como había dicho, es una apropiación de James Ensor. Y hay de que un borreguito, de que un payaso, de que un demonio. Y la mayoría tienen en sus manos partes humanas. De hecho, esta obra se llama Partes Humanas. Y no sé, quería dar como esta parte grotesca, esta parte horrorosa del desmembramiento, de no sé, probablemente hasta el canibalismo. Y hay pues un montón de figuras. Yo quería darle como esa parte tenebrosa a estas figuras, que probablemente para algunos sea como adorable. Pero no, yo quería como mostrar algo que sea eso, no, como disgusto. Y pues igual, yo no solamente me cierro como en una parte como de la pintura, sino que me extiendo más en la forma del emprendimiento, con ropa, con pantalones, donde yo las intervengo. Y algo que también me gusta hacer mucho es el modelado. No voy a decir escultura, porque no sé si podemos decir que sea escultura, pero me gusta mucho modelar también estas figuras con arcilla. Y es como de crear el patrón de la ropa, el patrón del cuerpo, los colores, todo eso. Y la mayoría de las cosas, pues yo las hago a mano. O sea, esta figura que está aquí, todo yo lo hice a mano. O sea, de que la prenda, todo yo lo hice a mano. La cabecita igual es de arcilla. Todos los zapatos y todo es como del mismo material. Yo lo pinto a mano y así. Y no solamente tenerlos en la mente, sino traerlos al mundo real. Darles como esa vida y mostrárselo al mundo, ¿no? Mostrárselo a mis amigos, mostrárselo a mis maestros. Y eso es muy, muy, muy bonito también de lo que yo hago. Es de las cosas que también me gusta mucho hacer. ¿A dónde voy? Yo creo que quiero irme explorando más en el mundo del arte. No solamente quiero quedarme en algo, sino que quiero conocer muchísimo más técnicas. Quiero conocer mucho más de mí. Quiero conocer lo que más me gustaría hacer. Y obviamente sé que probablemente vaya poco a poco, pero voy a un lugar seguro que es el éxito. Yo quiero de verdad encontrar el éxito en el arte. Será muy complicado, claro, yo lo sé. Pero yo sé que poco a poco y con muchísimo esfuerzo voy a encontrar esa estabilidad, eso que busco. Porque obviamente la felicidad ya la tengo. Esto que yo hago a mí me hace muy feliz. Y pues ya solamente falta esforzarme. Seguir encontrando el camino, seguir encontrando más inspiración, más motivación. Quedarme con ese fervor en mi corazón, encontrar esa motivación continuamente. Y eso es a lo que quiero ir buscando. Bueno, el arte para mí es la manera de expresarme. O sea, siento que es una bendición. Siento que cada artista que tiene esta necesidad de expresarse ha sido como beneficiado. Porque tiene la capacidad, tiene el talento, tiene la creatividad, tiene todo en su corazón, en su mente, en su persona. De poder plasmar todo lo que hay en su mente en un papel, en un pedazo de plastilina, en un pedazo de arcilla, en una pintura, en un óleo. Y para mí eso es el arte, es el crear, es expresar todo lo que hay en tu interior y hacerlo ver al mundo. Sí, sí tengo varios rituales. Creo que uno que el que más acostumbro a tener es el escuchar música. O sea, el escuchar música para mí es el escuchar también al artista, escuchar sus emociones, escuchar lo que piensa y tener como en tus oídos su voz, los sonidos, los instrumentos. Es para mí como esos golpes para mi corazón de hacer más expresiones con el pincel, de saber qué quiero mostrarle, de conectarme con él, con mi corazón. Y pues hacer algo que muestre lo que estoy sintiendo en esos momentos. Y pues también soy una persona noctambula, o sea, me gusta muchísimo trabajar de noche. Es cuando pues todo está en silencio, donde nadie te puede interrumpir y tú puedes hacer lo que tú quieras, tomarte el tiempo que tú quieras y hacerlo pues con la paciencia, con esa determinación. Y esos serían como mis dos grandes rituales para empezar a pintar, a crear. Una de mis metas sería también llegar a exponer en cualquier lugar, pero exponer. Que el mundo conozca de lo que yo hago sería como también algo muy bonito. Y pues igual poco a poco ir encontrando como esa obra que yo quiero exponer, eso que yo quiero mostrarle al mundo. Y sí, es algo que también tengo en mente, el exponer. El haber decidido estudiar artes plásticas y el tomar como esa decisión tan importante, esa iniciativa, pues para mí fue de verdad un golpe de felicidad. Yo soy feliz, soy completamente feliz. El hecho de tomar, no sé, un cuaderno, tomar mi lápiz, empezar a hacer un retrato, el empezar a hacer un nuevo boceto para una nueva pintura, el crear un nuevo personaje, el hacer la ropa de un muñeco, el hacer una nueva prenda intervenida con pintura textil. Todo eso a mí de verdad me llena de mucha felicidad. Creo que sin el arte yo estaría totalmente agotado. Creo que la vida sería demasiado triste, sería demasiado monótona y creo que sería como quitarme lo más importante, que es como la vida. La frase que yo podría decir para mostrar lo feliz que soy con el arte es inmensamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!